Con esas historias que desgarran el alma, una voz joven, rubí y esmeralda. No sé qué tiene en tus ojos, no sé qué tiene en tu boca, que domina mis santos. Y a mi sangre vuelve loca, no sé cómo fui a quererte, ni cómo te fui adorando. Me siento morir mil veces cuando no te estoy mirando. De noche cuando me acuesto, a Dios le pido olvidarte. Y al amanecer despierto, tan solo para adorarte. Y al amanecer despierto, tan solo para adorarte. Y al amanecer despierto, tan solo para adorarte. De noche cuando me acuesto, a Dios le pido olvidarte. Y al amanecer despierto, tan solo para adorarte. ¿Qué influencia tienen tus labios? Que cuando me besan tiempo, te hacen que me sientes la voz y amor. Y al amanecer despierto, tan solo para adorarte. Desde el universo. el sol ruby esmeralda cuando estés con tus amistades y aparezca un arma de fuego retírate sí, sí, retírate mira, en Tlalnepantla 16 años de edad mató a su novia de 18 de un balazo en la frente estaba manipulando y accidentalmente se le escapó un tiro al arma claro que está detenido pidieron una ambulancia pero en la frente fue mortal todavía la alcanzaron con vida Montserrat de 18 estaba en su casa con su novio Osvaldo de 16 estaba un amigo además presente de acuerdo con esas investigaciones acompañado por uno de sus primos irresponsablemente maniobraba una pistola para presumir sus habilidades a su novia se le escapó el tiro y le dio exactamente en la frente qué horrible el trauma con el que va a vivir ese muchacho qué horrible, por qué trauma, es un estúpido bueno, sí pues por eso precisamente por su estupidez queda ya traumado para toda su vida y qué va a terminar siendo un criminal no, porque hay muchas atenuantes claro que sí es un criminal pero no hubo la intencionalidad dicen estále cinco años en el reclo a ver de qué se gradúa y además por qué tenía un arma pudo haber sido que era de su papá porque ya ves que es lo que siempre argumentan pero por qué para qué la quería para sentirse más hombre sí, sí, es un rango como de machismo, ¿no? sí, claro el traerla los chamacos que no tienen así como experiencia así les pasa con su pistola quieren presumir delante de una mujer delante de la novia mira lo que traigo aquí eso se debe prohibir bueno, está prohibido, ¿no? que hacían de cargar las armas exportación de arma prohibida allá por Michoacán un señor que también así con una escopeta pero del 12 ese es de tiro verde ese, ¿no? pero huesote dos tiros le cabía nada más la de Nucabi le metía dos tiros se le fue el tiro y mató a su señora pero ese ya traía la intención ¿sí? sí creo que también le pasó a un hijo de Luis Aguilar, ¿no? y a su esposa que también en, creo que en Cuernavaca tienen una casa y tenía él ahí exhibidos unos rifles que eran del abuelo algo así, no sé qué y se dio mal a uno una colección de armas y trajes de charro eso tenía un traje de charro y en un se lo estaba probando el muchacho y se y se mató sujetó la pistola en el cinto y así se dio un tiro y murió pero que se den un tiro es muy común entre quien los militares agentes de seguridad gente que ha manejado armas aquí tenemos la doctora debe acordarse de un amigo que se le fue un tiro y era una persona que sabía de armas y se le fue un tiro al al doctor Mendiola se le fue un tiro a él lo había entrenado en tiro el ay el caballista ¿cómo se ve? ¿Mariles? sí el Mariles general general Mariles él lo entrenaba a caballo pero le decía que para andar en buen caballo debía de tener una buena pistola y por cierto el doctor tenía una colección también muy amplia de rifles pistolas y en ochenta y cinco la tenía en el consultorio precisamente tenía unos estantes y ahí estaban a la vista todas las pistolas viene el temblor desaparecieron todas pero a él que ya estaba entrenado que tenía uso que las conocía se le fue un día y es común que les pase la imbecilidad es darle a la novia entre ceja y ceja a mi hermano le pasó una cosa muy curiosa estando en la escuela ya adultos pues ¿no? alguien llevó una pistola y los muchachos empezaron a rodear al de la pistola viendo como la mostraba y de repente en un salón mientras no había clases ya chamacos de dieciséis diecisiete dieciocho años de repente suena el disparo se le fue un tiro y todos se quedaron paralizados ¿no? pero esperando que alguien denotara que había recibido el tiro porque ya sabían ya habían visto ya tenían la idea de lo que había ocurrido pues no nadie había un muchacho con un libro bajo el brazo y él sintió el impacto pero no sintió ningún daño y después cuando abrió el libro se dio cuenta que la bala estaba alojada entre las páginas entre las hojas del libro un libro grueso que traía bajo el brazo y ahí dio el impacto ahí quedó la bala fíjate que mis hermanos también una vez agarraron una pistola que yo creo que tenía mi papá en la casa y mi hermano estaban los dos ahí solos a uno se le fue también un balazo y todavía ese balazo está ahí en la pata del comedor de mi mamá ahí está el hoyo ahí está la bala ahí quedó fíjate que suerte le rompió una pata pero a la mesa a la mesa ya cámbiales la mesa esos hijos ya crecieron y no le han comprado una mesa a su mamá yo como de 20 días de casado se me fue el balazo y le pegó a mi señora como medio metro abajo en la cama de una 45 y jamás le volvió a hablar a ese señor que me la prestó porque yo tenía como 21 años y me dijo mira ya no tiene nada ya no tiene ya falleció mira ya no tiene nada y empecé a verla y ella estaba sentada como unos 5 metros y le jale pum empezamos a buscar el balazo pues como a unos 10 centímetros estaba el balazo de sus pies de ella en esas armas en la recámara queda siempre un tiro si eso es lo que le pasó también a nuestro amigo y pasa muy frecuentemente pero una 45 además el ruido que hace el impacto pero antes como con tu hermano o cuando alguien tenía una pistola o conseguía una pistola era porque era realmente muy malo si la andabas trayendo en la calle eras un bandolerazo pero ahora prácticamente se consiguen más fácil que pues un libro de química como un juguete si es muy fácil ahora una acordeonista compañera de nosotros se llama Montalvo no se si vio todavía en una mesa por allá por el Estado de México con las pistolas ahí viendo agarra una pistola y dice ay que mierda de pistola se la pone en la mano en la en los hicos de la mano a mitad de la mano le jala y pum le estrella toda la mano y era acordeonista hasta ahí llegó toda la mano le estrelló por haberle jalado la pistola y hasta ahí tocó la acordeón ya pasan cosas que no deben de